Pues sí, me extraño muchísimo, no sé qué fin habrá detrás de todo esto. ¿Nada más a tu mamá? Claro que lo quiero, claro que no, por supuesto, obviamente, pues cómo no. Leonardo, ya cállate en la p*** boca y déjame hablar, p***as mentiras. Andrés no, no, este, no lo quiere ver. Leonardo García, hijo del veterano actor Andrés García, reapareció para emitir un comunicado en el que se refirió a la salud del hombre de 81 años de edad, quien, en sus palabras, se encuentra Teniendo la batalla más grande que ha tenido, en este comunicado, él comenzó diciendo Andrés García es un hombre de fortaleza, un amigo generoso, el hombre que luchó por todo lo que amó, que ganó múltiples batallas y alcanzó sus sueños, es mi inspiración, mi orgullo, mi padre. En este momento se encuentra enfrentando la batalla más grande que ha tenido, su salud, la cual se ha deteriorado rápidamente debido a su edad y varias enfermedades que lo debilitan día con día. En este texto, Leonardo también se refiere a la vida privada de la familia García. Además, él mencionó, Durante todo este tiempo no he querido pronunciarme en cuanto a la vida personal de mi papá, dado que hemos respetado sus decisiones, su espacio y su relación, por lo que respetuosamente me he mantenido al margen a nivel público y mediático, para evitar cualquier cosa que pueda alterar su paz, su estado emocional y, por sobre todo, su delicado estado de salud. El también actor de telenovelas, quien se ha mantenido alejado de las pantallas mexicanas desde el 2016, se refirió al carácter poco apable de su padre, el cual no interfiere en el amor que le tiene supuestamente. Asimismo, el actor de telenovelas se dijo muy angustiado y preocupado por el estado de salud del actor nacido en Santo Domingo, República Dominicana, en 1941, y puso en duda los cuidados que le brinda la actual esposa del actor, que asegura, tal vez no sean los óptimos. Sobre esto, Leonardo comentó, Desafortunadamente, la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él y solo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa ni los cuidados que está recibiendo, y asimismo cuando está con ella, no nos da acceso a visitarlo. El hermano de los también actores, Andrés García Jr. y Andrea García, condenó que la esposa de su padre lo expone en sus habituales apariciones mediáticas y señaló que esa situación lastima a la familia. Sobre esto, él comentó, La única información que esporádicamente obtenemos es la que esta persona hace pública en medios de comunicación, exponiéndolo de manera dolosa, dañando su integridad, su imagen, y eso como familia nos duele y nos lastima. Por último, Leonardo señaló que un médico que valoró a su padre le explicó que su deterioro en los últimos tiempos es derivado de un supuesto descuido humano, por lo que puso en duda las verdaderas intenciones de la mujer que se casó con su padre en 2011. Sobre esto, el también hijo de Sandra Vale comentó, No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.